Allá van las pelotas para Méndez, peligro, me gustó, tiró... Gol del equipo de Wander Méndez, no estaba dormido Méndez, estaba ahí esperando la oportunidad, era el mejor momento de Wander, tocaba la pelota de forma sobona, pero le puso vértigo, colocándola verticalmente para que Méndez pare la pelota, gire y toque al fondo de las piolas y al minuto 35 de juego, al 35 de juego Méndez conecta el gol, gana Wander, 1 a 0 frente a Liverpool. Lo decía Danielo, es el momento de Wander, Wagner pasó a la izquierda, hizo toda la jugada para meter la pelota al área, está intratable Mauro Méndez, la paró de espalda, giró 180 grados y la puso abajo, al lado del caño derecho, para dejar sin asunto a Britos, gana Wander, 1 a 0.